Un partido de Estado, ¿y qué quiere pactar con ellos? ¿Quiere hablar con ellos? Pero, ¿por qué le sorprende que lo diga ahora? Si lo lleva diciendo desde que ha llegado al frente del Partido Popular. Lo ha dicho desde el principio, él ha dicho que votó al Partido Socialista, él ha dicho que quería llamar antes al Partido Socialista que a Vox, él ha dicho que se encontraba cómodo en un pacto de Estado con el Partido Socialista, y los que le han votado, supongo, que saben que estaban votando un partido que quería llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Yo no veo ninguna sorpresa, me parece coherente dentro de su discurso ese que ha llegado. Ahora, que eso ha tenido consecuencias y ha evitado una suma de PP y Vox, pues probablemente. Pero nadie le podrá acusar al señor Fijo de ser incoherente. Él está diciendo ahora lo que ha dicho desde el principio, y los votantes que lo han querido entender y escuchar saben lo que han votado, supongo. Porque no creo que nadie le haya votado pensando que iba a llegar a un acuerdo antes con Vox y con el PSOE, cuando él lleva meses diciendo que quiere llegar a un acuerdo con el PSOE, que es un partido de Estado, que es al que él había votado. No hay ninguna sorpresa. Tal como han quedado los resultados electorales, ¿usted qué cree que es más probable? ¿Que haya una repetición electoral o que vayamos a una investidura con pactos de todo tipo? Ahora mismo es muy difícil de saber. Junts es un partido también difícil de pronosticar. Y lo que sabemos es que el señor Sánchez ha ido de vacaciones. Debe ser el momento apropiado, tal y como está España, para que el presidente de la Comunidad se vaya de vacaciones. Pero en cualquier caso, que Pedro Sánchez se vaya de vacaciones siempre es una buena noticia para España. Por lo tanto, a lo que nos queda se espera libre. Fijo no tira la toalla. ¿Hay posibilidad de que se venga a vestidura? Yo creo que es muy difícil pronosticar. El que haga ahora un pronóstico muy certero o muy seguro seguramente se acabará equivocando. Tenemos que esperar a ver. Yo creo que no está todo hecho. Yo creo que esta legislatura todavía no está consolidada, no está confirmada. Pero hay que esperar a ver. ¿Cree que se equivoca Fijo si va una investidura? Si tiene los apoyos suficientes. Señor Fijo, es posible que encuentre a algunos de esos miembros del Partido Socialista buenos que él suele citar. Supongo que dentro del Partido Socialista, como él dice, quizás esos socialistas de Paje o quizás esos socialistas de algunos de los otros sitios de España consigan convencerles de que le voten a él para evitar un gobierno de destrucción nacional. Si él lo consigue, desde luego Vox no va a ser un obstáculo para evitar ese gobierno de destrucción nacional. ¿Ustedes le apoyarían? Nosotros apoyaríamos, no íbamos a ser un obstáculo, era un gobierno en el que el señor Fijo consiguiera lo que probablemente cree que puede conseguir, que es el voto favorable de muchos socialistas, de ese Partido Socialista bueno que yo no conozco. ¿Incluso si le apoyas el Partido Socialista? Bueno, si le apoyas el Partido Socialista ya sería irrelevante nuestro apoyo. Señor Suspinoza, en el caso de que venga una investidura y se publica todo esto de lo que estamos hablando, usted dice que le apoyarían, señor Fijo, pero entrando en el gobierno, no entiendo. Yo lo que he dicho y repito es lo que ha dicho el señor Fijo, que es que si el señor Fijo es capaz de convencer a unos cuantos de ese presunto Partido Socialista bueno, que yo no conozco, pero si él encuentra cinco o seis diputados del Partido Socialista bueno que le apoyen, nosotros no seremos un obstáculo, no seremos un obstáculo. De ahí a decir que vamos a entrar a un gobierno media un abismo que yo no he dicho. ¿Y si no encuentran sus apoyos, ustedes se abstenfían o no? Si nosotros los abstenemos no tiene ninguna posibilidad de configurar un gobierno. Aragón y Murcia, ¿le podemos preguntar cómo van las cosas y cree usted que se va a desencayar en las próximas horas de posibilidad de apoyo? Pues va cogiendo mejor color ahora que han pasado las elecciones, lo cual demuestra que fue un error no hacerlo antes. Pero en fin, en Murcia parece que ha habido una oferta fake porque el presidente López Piras no ha llamado al señor Antelo. Ha hecho una oferta a través de los medios de comunicación. Después de unas semanas en las que ha insultado a los votantes de Vox y eso va a dificultar un poco las cosas. En Aragón no ha habido insultos y por lo tanto sospecho que las cosas serán un poco más fáciles. Gracias.